hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy Vane de VanentropiCraft y os traigo el segundo tutorial de la colaboración con la tienda online bebecraft en la cajita de información os pongo cómo poder colaborar con ellos y así beneficiaros de su programa de youtube esta vez voy a hacer un mini álbum navideño el cual en la portada llevará una shaker y la realizaré con los tróqueles de bebecraft cogeré dos tróqueles de diferente tamaño lo pondré uno dentro del otro y así haremos una forma para decorar el shaker bueno el proceso del tutorial os voy a poner un poco de música y la aplicación la iré escribiendo para que veáis cómo se hace un minuto un minuto y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!